¿Cómo podemos tener esa información más asecuada? Más gestionable. Si tenéis el celular y el móvil, si queréis entrar, nosotros hemos dividido los programas, los dividimos en cinco grupos, que son las rampas digitales, que tenemos 65 recursos, comunicación aumentativa, que tenemos 34, lenguaje de autor, software de refuerzo y software abierto. Entonces, este es un proyecto que estamos haciendo con la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, el CIAPAD de Argentina, que es como el CIAPAD de aquí de España. Y luego tenemos un consejo rector, que es este consejo rector de aquí, que es el que supervisa la información que se sube. Al principio, cuando nos planteamos el tema, pensamos en una wiki como ese recurso colaborativo donde se puede compartir la información y donde se puede subir. Lo dejamos abierto, intentamos parecernos a Wikipedia y fue un fracaso, fracaso total, no Wikipedia, sino nosotros. En el sentido de que la gente empezó a subir cosas y como no teníamos suficientes personas para revisar todo lo que se subía, porque no nos daba tiempo, pues lo tuvimos que cerrar y es una wiki que tiene la metodología de la wiki, pero para subir algo hay que primero cumplimentar unos formularios. Ese formulario lo recibe el consejo de rector y ese consejo de rector es el que decide al final si esa información se sube o no se sube. Era con la idea de que aquello era inabarcable. Entonces, el consejo de rector está aquí. Si alguno de los presentes quiere participar en esta wiki, pues encantado. Vamos, esto es un desarrollo abierto y si me lo comenta después, si quiere, o mañana que voy a estar por aquí también, pues puede participar, si quiere, también el consejo de rector. Lo que se trata es de supervisar la información, de subirla y tener actualizada. Entonces, lo que hemos hecho es que las áreas de conocimiento las hemos dividido en siete bloques. Hemos tomado un trabajo de la Universidad Jaume I de Alicante, de Saboriz, y no me acuerdo de la otra persona, pero Saboriz era uno de ellos. Y a partir de ahí hemos tomado los currículum de Uruguay y de Argentina, y entre todo hemos intentado formar una especie de tabla, ¿no?, de la sala de conocimiento. Si, por ejemplo, nos vamos aquí, alguna vez se llama autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales. Si nos vamos, por ejemplo, a estimulación, en estimulación la hemos dividido en estimulación visual, estimulación auditiva, estimulación táctil, olfativa y respiratoria. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, trabajar, vamos a suponer con la primera, ¿no?, dice comprobar si la persona responde ante la luz. Entonces, pues le damos aquí, no sé si hay algún recurso, si hay un recurso. Entonces, le damos a lo que queremos trabajar y eso linkea, hace link con un programa que se llama el programa Este Evo, que es de la ONCE, y además unos vídeos de apoyo también, de tal forma que digo, bueno, pues voy a comprobar si la persona responde ante la luz. Está este programa, que es el programa Evo, hago clic en Evo, y me voy al programa, al programa donde me describe lo que hace el programa y también donde me lo puedo descargar. Voy a ir para atrás otra vez. ¿Queréis que miremos algún área concreta o algo...? Por supuesto, digamos, todavía le falta muchísimo al proyecto, es decir, que el proyecto casi, aunque llevamos tiempo con él, casi ahora es cuando está empezando a arrancar. Pues si quiero trabajar, no sé, la lectura, ¿no?, pues voy a lectura. Ya hemos intentado por niveles, hemos huido del tema de la edad, por niveles, pues cada una de estas competencias, intenta asociarla con algún programa, reconocimiento de su nombre, no sé si habrá algún recurso. Bueno, aquí hemos puesto comunicación mentativa en general, que si hacemos clic, nos lleva a los programas que hemos subido de comunicación mentativa. Cada uno de estos programas, pues no sé, tenéis interés por alguno en especial o algo... Pues, no sé, Laragua, por ejemplo, pues tiene una descripción del programa y luego siempre que hemos podido tiene algún videotutorial. Es decir, hemos intentado de una manera sistematizar un poco lo que existe en el mercado, de forma que le facilite un poco la tarea a la persona que quiera utilizar la informática dentro del aula, ¿no? O sea, asociar competencias con programas donde se puede conseguir y si el proyecto sigue adelante y conseguimos desarrollarlo más, pues posiblemente nos gustaría incluir también las experiencias, ¿no?, de las personas que están trabajando en ese programa, que cuenten sus experiencias, sus resultados. Pero ya digo, es un proyecto ambicioso en el planteamiento, pero escasos recursos, casi ninguno, ¿no?, quitando la voluntad de las personas que participan. Gracias.